Me gustó el partido, creo que la gente lo disfrutó, dos equipos propositivos intentando tomar riesgos. Un equipo jugando en una estructura 1-3-4-1-2, que era difícil controlar sobre todo la ubicación de Darwin, por la capacidad que tiene de moverse a espacios vacíos y ese cuadro que armaban cuando entraba al extremo. Una superioridad de 4 para 3 que intentábamos nosotros corregir también con la posición del extremo nuestro. Yo creo que por momentos el equipo me gustó por su momento de balón, por la capacidad que tiene de sostener, de generar juego, de iniciar el juego. Sí creo que el equipo le faltó profundidad hoy y fue el tema que tenemos que analizar más, porque no fuimos tan profundos con otros partidos. Hoy creíamos que la estructura nos iba a permitir controlar ese juego que hacía América para conectar con esos alejados de banda, pero bueno, al final yo creo que fueron justos mediadores de la victoria. Pero realmente me parece que el equipo compitió muy bien y estuvo a la altura del compromiso. Ahora pensar en lo que viene. La diferencia estuvo en ese momento crítico donde quizás nos quedamos con un hombre menos y era poder sostener lo que habíamos hecho durante todo el partido y ahí marcan ellos la diferencia en la pelota quieta con el gol donde se vienen arriba y ya se pone a favor todo el entorno y los momentos que quedaban de partido. Pero en general creo que el equipo estuvo bien y para adelante. Realmente si vinieramos solamente a cuidar a Darwin no tendría mucho sentido. Sabemos que es un jugador determinante, pero creo que América tiene una idea en donde él es trascendente, pero que también tiene otros factores, sobre todo la amplitud, la profundidad de los carrileros, esa capacidad de convertir la estructura en ese 3-4-1-2. A veces pareciera como si fueran cuatro cuando Velasco pasa otra vez al lateral. Y realmente la intención de nosotros con el 3-3 era ese poder tener control sobre la mitad de la cancha, que el momento de balón durará mucho y así quitar la posibilidad de ese vértigo que ellos tienen cuando recuperan la pelota. La marca personal nunca ha sido algo que me ha gustado hacer. Realmente creo que hace mucho tiempo que ese concepto, aunque lo respeto, ha pasado en segundo plano, ya realmente el trabajo defensivo se maneja de otra manera. Es una responsabilidad más grupal, al igual que en el momento con balón. Entonces, siempre un jugador determinante va a encontrar dónde ubicarse. Tienen la capacidad de ver los espacios. Y nosotros no queríamos venir a encerrarnos acá. Era una posibilidad que ellos también tuvieran momentos de transición, sobre todo donde podíamos quedar expuestos. Pero la propuesta de nosotros es ir al frente, es intentar ganar los partidos, es tener posiciones largas en campo contrario, es defender alto, es correr riesgos. Y bueno, a veces también el rival tiene capacidad. Y por eso también terminan ganando el partido. El primer problema que tuvimos era cuando el central por derecha, que era Brian Córdoba, podía conectar directamente con el carrilero, con Mena. Por eso lo quisimos ajustar. Mandamos de hecho a Dani a que fuera más a banda para poder tapar ese pase. Y creo que después del minuto, creo que entre 15 y el 30, creo que fue donde ellos más generaron situaciones. Ahí cuando lo ajustamos, el equipo mejoró mucho. Yo no creo que el equipo haya tenido un mal día con el balón. Todo lo contrario. Me parece que el equipo fue muy consciente en el momento de balón. Hice circulaciones largas. Lo que sí creo que nos faltó fue profundidad. Y hay un montón de elementos que contribuyen en eso. Quizás esa preocupación de tener los carrileros de ellos todo el tiempo en esas transiciones, no permitían que los laterales de nosotros se pusieran suficientemente altos, que eran las alternativas de nosotros, que poder interiorizar los extremos para que el lateral fuera profundo. Y eso pasó poco. Después intentamos con la estructura de metiendo el medio centro en el tres para poder sacar los carrileros altos. Y creo que el equipo también mejoró. De hecho, en el segundo tiempo, me parece que los primeros 25 o 30 minutos del partido son más de nosotros que América. Pero bueno, al final sabíamos que hay jugadores que son determinantes. Y Adrián, pues no lo tengo que mencionar en la capacidad que tiene, pues resuelve el partido. También individualmente los jugadores de América tienen calidad y abren un partido que para mí está muy controlado. Creo que sí tienen un beneficio en cuanto a que tienen un partido menos, por lo menos durante la semana. Cuando nosotros y Millonarios jugamos torneo internacional, pues en ello tienen una carga menos. Pero en cuanto a, por ejemplo, el partido de hoy creo que no hubo una diferencia física. En realidad fue un juego mano a mano donde ellos sacan la diferencia en esa pelota quieta, abren el marcador y ahí pues obtienen esa victoria. Pero creo que el Medellín se ha comportado muy bien y físicamente ha jugado muy bien. Nos sentimos nosotros que lo que hablaba el profe nos faltó un poco más de profundidad. La estrategia y el juego que se había planteado lo estábamos plasmando en el partido. Pero necesitábamos tener un poco más de profundidad porque al final pues ellos no tenían el balón tanto como lo teníamos nosotros, pero igual estaban generando quizás más profundidad que nosotros. Y ahí estaban compensando un poco el juego ellos. Pero esa fue la diferencia y lo que nos hizo falta poderlo gestionar mucho mejor nosotros dentro del campo y generar más opciones de gol. Eso es importante. Y en el tercer juego a ganar yo creo que tenemos un cuerpo técnico, representamos un equipo que del local o de visitante vamos siempre por los tres puntos y ya es plantear durante estos días el compromiso, cómo lo vamos a afrontar y cómo lo vamos a ganar.